¿Qué pasa cojones? Aquí el embajador de Joma Buenas tardes, bienvenidos a Ardillitas de Jarana en la semana de competición En el entrenamiento de Jarana, para acordarse que yo dije que iba a ser entre un 6 y un 8 por mil Pero hablando con mi coach Estuvimos mirando porque estaba claro que si mi objetivo era la maratón, debería ser una cosa Y si mi objetivo era la media, otra Y como lo que quiero es tener buenas sensaciones en la media, no quiero cagarla Así que El entrenamiento de hoy Es un 2 por 2 mil, dos series de 2 kilómetros Al ritmo que quiero hacer La media Que es en 4'14 Ahí en 4'14 4'15 se dice que es un segundo pero Que me liao que yo Y... Y nada, a ver que tal sales Hoy Yo me paro medio igual Hoy si Hoy vengo con la jarranera Y vaya como se nota Vaya como se nota Que... Que nada, a ver como se me da O sea que es cortito En total me deben de salir Un 9 kilómetros por ahí Pero bueno Es más que nada como yo dije Para volver a hacer Al pie a estas zapatillas Que es que no me las pongo Si no me equivoco desde El IM de octubre Entonces pues Había que sacarlo un poquito a pasear Porque después se va allí con la gente De los dorsales Y se me vuelve loquísima Y salía a correr a unos ritmos Que mi cuerpo serrano no lo aguanta Jajaja Entonces nada Cortito Controladito Sin fliparnos Y así Yo tío, esto es lo que digo eh O sea tanto tiempo Sin grabar corriendo Y... Y voy asfixiado Por cierto Me he venido a trabajar a ferias Porque es que es la mejor zona para que... Como lo he contestado en un comentario Para que no me corte el tráfico, el ritmo Ni... Ni jugármelo A esta altura Así que... Que nada Voy a terminar el entreno O sea entreno... Me cago en mi vida El calentamiento Dos minutitos Y arrancamos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora me la mojones! POR SUBRE! kilómetros 411, 412, o tal serán media 412, si al final me ha picado, pero y yo, es que no es normal, es que no es normal, es que me los noto mucho, y no porque acelere, porque se me va el cuerpo, pero bueno ya está, me queda el último 2000 y para mi caza, que siempre es bueno quedarse con ganas de más, ustedes me diréis, coño por qué grita tanto, porque tengo camelas a todo volumen, venga 5 segunditos y arrancamos el último 2000, mira que se zapie como arranco bueno nada, 412 las dos, quemaba un poquito el pesito, pero nada, buenas sensaciones, es cortito, y nada, ya, ya lo que queda son, algunos rodajitos, de mañana y pasado, iré, pero no he estado planificación, yo no hablo de la planificación de esta semana, total, ayer, descansé total, ni ese tiramiento, ni nada, quita la música, coño, el hoy jarana, con dos por dos mil, me saldrán unos nueve kilómetros, más o menos, mañana creo que me he planificado, ay, que enfriamiento, mañana creo que me he planificado 10 kilómetros, 10 kilómetros, muy suaves, expectaréis 5.30 más o menos, porque no os quiero, no os quiero tonterías, el jueves, creo que, ahí está, con dos cosas, es que, el hecho de que la gente, le dé eso de cara a conducir, y diga, yo tiro pa'lante, el que sea, que se pare, que eso, que el jueves, creo que voy a hacer 8 o 9, también, muy suavito, y, ya me queda, viernes, que irá al gimnasio, que a casa hace un poquito de bicicleta, un poquito de tiramiento, que no me voy a, que no quiero estar yo parado, y, y el sábado activación, que, si lo cuadro todo, lares, con el lloren, jajaja, el día de chicos, el día de chicos, el día de chicos, iremos a, a trabajar, la privación, y, y a recoger dolza, y, ya está, y el domingo, a granita de la buena, qué te digo eso ya y ya está el pescado vendido pronóstico como dije pues no sé yo si ya sabes yo tengo miles de dudas qué pasa aquí un momento ahora que se me había soltado un cordón de oro claro qué pronóstico dejarme por aquí según como veis ido viendo mis entrenamientos y demás desde la última vez que hice el pronóstico la marca y el que decirte la marca exacta le pongo un positivo asintomático y yo que no hay dinero ni para corte la camiseta ni toalla ni leche de migas cojones pues bueno que nada a ver cómo se da la media te voy a decir cuánto llevo ya me he cortado cojones o que nada que no puedo mañana no es la tirada o mañana os cuento más cosas de qué por no sé lo mismo os cuento un 6 bueno un besito y nos vemos cojones qué